Resignados a acercar a los padres y apoderados de la escuela básica, presidente Manuel Bulnes de Punta Arenas a este recinto educativo pasada las 9.30 horas de este lunes para retirar a sus pupilos del establecimiento educacional. Minutos antes fueron informados mediante las vías de comunicación interna que fueron suspendidas las actividades académicas por el día debido a la falta de calefacción en algunos sectores del inmueble como pasillos y salas. El motivo que generó esta situación y que afectó una jornada escolar a toda esta comunidad estudiantil de 458 alumnos entre prekínder a octavo básico fue un desperfecto presentado en una bomba de una de las calderas del suministro de gas natural. Al respecto, Vanessa Mancilla, directora de la escuela, comentó que esta situación fue alertada por la inspectora general dentro de las primeras horas de la mañana, el lunes. Efectivamente se produjo un tema con una de las bombas de las calderas, así que se hicieron las gestiones pertinentes. Obviamente no podemos tener a nuestros estudiantes sin calefacción, pero sí tenemos también que resguardar la alimentación de ellos por eso que se procedió a esperar hasta las 9.30, se les entregó el desayuno y se les avisó a los padres y apoderados a través de los profesores jefes y un comunicado obviamente también en las páginas del colegio. En tanto, padres y apoderados solo se resignaron a retirar a los pequeños del establecimiento y trasladarlo hacia sus hogares para resguardarlos de la lluvia y el frío considerando las condiciones climáticas que hubo este lunes. ¿Qué le parece la situación? ¿La suspensión de clases por el día? No, está bien. Sí, total, los chicos tienen que tener calefacción. Así que no, está bien. ¿Es la primera vez que pasa esta situación? No, igual la había pasado, pero no sé, es como algo natural, ¿no? Perfecto. ¿Y se arreglará durante el día? Yo creo que sí, no sé, no han avisado nada, no dijeron nada. ¿Qué clase por la calefacción? No tenía idea, recién lo supe, pero son cosas que pasan. ¿Es primera vez que pasa esto o antes había pasado? No, en este colegio es primera vez. ¿Qué le parece esta situación? O sea, los niños perden un día de clase. Sí, pero tampoco se acaba el mundo por un día de clase. Tampoco hay que ser tan dramático. No, está bien. Si tienen algún desperfecto tienen que arreglarlo y ya. Perfecto. ¿Le dieron alguna explicación por parte de la directora? Enviaron un comunicado al WhatsApp del curso, pero más nada, nada más. ¿Lleon a la casita? Sí, obviamente, aparte el día está feo, sí. ¿Los niños suspenden un día de clase? Nada, por lo menos nos avisaron a tiempo y pudimos venir a buscar a nuestros hijos. ¿O sea, algo que pasa? Es primera vez que pasa esta situación. Primera vez que pasa. Pero por lo menos nos avisaron a tiempo, así que venimos a buscar a nosotros. A su vez, la directora del establecimiento comentó que la alimentación que otorga la Junaed fue entregada a cada alumno de manera normal. Es decir, recibieron el desayuno y el almuerzo, ya que el suministro de gas no presentó inconvenientes en la cocina. Y este martes, toda la comunidad retomará a sus clases presenciales en forma normal. Y este martes, toda la comunidad retomará a sus clases presenciales en la cocina.